hola hola bienvenidos a un video en el canal de Lupita 502 el dia de hoy como pueden darse cuenta ahi va Lupita la bebe y ella participo el dia de hoy veanle mamá, para allá el dia de hoy participo en el desfile, vean como van los niños ahi los niños participaron de enfermeros, otros van alla, otras bailarinas alla y ahi va Lupita hola Lupita hola digame amor hola diga ahi va Lupita que no se te da cuenta entonces así seguimos y el desfile esta alla todos los niños vienen de diferentes clases de música allá van las bailarinas no se les pudo grabar a la despedida delante va porque no se puede porque es mucho van poniendo música no se les pudo grabar no se les pudo grabar vean como van los niños ahi se va Lupita se va Lupita se va Lupita se va a hacer el desfile se va a hacer el desfile se va a hacer el desfile